Tenga la ropa azul, tenga la ropa azul, y el corajito igual que la cresta de la lumbre. De noche me salgo al patio y me harto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú no me quieres nada. Esta gitana está loca, pero lo quita de acá, que lo que sueña de noche quiere que sea verdad. Hermanos de mi cariño te están guardando una cama, con la crema de adeníes y con esclavidas de agua. Cuando fuiste novio mío por la primavera blanca, los cascos de tu caballo, cuatro sollozos de plata. La luna es un pozo, chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abraza. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abraza. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abraza. Gracias.